Pascual, Pérez, Miguel Masó, Linares, María de los Llanos Llanos, Pitar, José María Muñoz, Pérez, David Es el momento en el que los diputados de Vox a las Cortes Valencianas juran el cargo Lo hacen por Dios y por España y con la mano puesta sobre una Biblia Aunque no solo quedó en eso, algunos de los parlamentarios de la formación de extrema derecha También acompañaron su juramento con un rosario y un crucifijo ¿Pero qué empujó a los 10 diputados de Vox a jurar con la misma fórmula que ya utilizaron sus representantes en el Parlamento Andaluz? Esta es la explicación Nosotros hemos jurado por Dios y por España porque son nuestras convicciones Y lo hemos hecho al igual desde la libertad que han hecho otros grupos parlamentarios políticos Que lamentablemente lo han hecho por cuestiones que nuevamente vuelven a segregar a los españoles Como vuelve a ser el feminismo para separar a hombres y mujeres O cuestiones por los países valencianos para volver a dividir a los españoles Ana Vega no solo esbozó las razones para jurar con la Biblia en la mano También criticó el feminismo de Unidas Pudem para separar a hombres y mujeres como habéis escuchado Buenas noches, comenzamos Público al Día El escrache sufrido por Begoña Villacís por parte de activistas antidesahucios Ha soliviantado a los partidos de la derecha que critican que no se condene por parte de las mujeres de la izquierda A estas horas solo Manuela Carmena que hoy también sufría el acoso de unos manifestantes Ha enviado su apoyo a la candidata de Ciudadanos Villacís Denuncia que el acoso padecido no es una forma de expresión sino de intimidación Así justifica el sindicato de inquilinas el escrache a Begoña Villacís Esto se debe a que estos dos partidos se niegan a aprobar una ley autonómica de vivienda para la Comunidad de Madrid Para el sindicato tanto PP como Ciudadanos son culpables de que esta ley no salga adelante Una norma que ya tienen el resto de comunidades Villacís, candidata a la Alcaldía de Madrid, califica en sus redes sociales el escrache como un episodio duro Lo que no puedes es acosar, violentar, acechar y hacer sentir miedo a la gente Eso es de cobardes El líder de la formación naranja, Albert Rivera, condena lo sucedido El escrache que ha sufrido hoy Begoña Villacís en las fiestas de San Isidro A dos días de dar a luz es una de las mayores vergüenzas que he vivido en mis años de política El Partido Socialista y el Partido Popular rechazan estos actos Y muestran también su apoyo a Villacís y al resto de políticos que sufrieron los escraches en la pradera Los miembros del sindicato de inquilinas y de la coordinadora de vivienda se acercaron al lugar donde comían los candidatos populares Isabel Ayuso y José Luis Martínez Almeida para increparles Unos actos tristes en el día grande de Madrid Donald Trump se enemista con el mundo o eso parece a juzgar por sus últimas decisiones Bloqueo a las empresas tecnológicas chinas, ruptura del acuerdo nuclear con Irán, cruzada contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela Y suma y sigue, ¿será Europa su próximo objetivo? Lo analizamos en el siguiente vídeo con los expertos de Orden Mundial Estados Unidos agita el tablero internacional con sus últimas y polémicas decisiones Estas son las claves para entender cómo lo hace El bloqueo económico a China que enfrenta a las dos grandes potencias mundiales Cuando parecía que se iban a resolver las disputas comerciales y se iba a firmar la paz comercial Estados Unidos ha vuelto a apretar la tuerca Huawei ya no podrá vender sus productos en Estados Unidos Teme claramente que Huawei tenga un papel preponderante en la implantación del 5G en los países occidentales Porque supondría que tuviese acceso a los canales de información Que Estados Unidos está defendiendo los canales de información y que no pasen esos al lado chino El conflicto con Irán Que está intentando minar la creciente influencia que Irán tiene en la región Sobre todo en su disputa con Arabia Saudí Que Estados Unidos está exagerando totalmente la amenaza que ahora mismo hay en Irán Trump ha retirado de Irak a su personal diplomático no imprescindible Es un aviso claro a Irán de controla a tus grupos fuera del país Porque como hagan algo en contra de nuestros intereses podéis tener un problema serio También es un mensaje a Irak de que sepas que sabemos que buena parte de tu gobierno De tu estabilidad como país depende de grupos que a nosotros no nos gustan Y Venezuela tampoco se libra Tras su apoyo a Juan Guaidó ahora Washington anuncia que no saldrán vuelos desde Estados Unidos hacia Venezuela Evidencia el progresivo aislamiento al que Estados Unidos intenta someter a Venezuela ¿Y Europa? ¿Cuál es su estrategia? ¿Dónde nos coloquen este tablero internacional? Bueno Europa sigue como en otros tantos asuntos internacionales en un papel secundario por no decir terciario En la Unión Europea ahora mismo las instituciones europeas bastante tienen con salvar la papeleta del auge del euroescepticismo Que no se les cuelen casa en tromba a todos estos partidos que dudan de Europa o incluso quieren volarla desde dentro Rara vez la iglesia saca sus trapos sucios a la luz Es más de esconderlos hasta hoy que nos topamos con este titular El obispo de Barbastro Aragón sienta en el banquillo al obispo de Lleida por 111 obras de arte Ambas diócesis se disputan los bienes desde hace un cuarto de siglo Cuando el Vaticano aprobó la creación de la diócesis de Barbastro Monzón Y se armó la gorda Obispo contra obispo Adiós a ese amor tan proclamado por la iglesia 8 millones de euros tienen la culpa Es el dinero en el que están valoradas estas 111 obras de arte Motivo de la disputa Dos posturas enfrentadas Por un lado el obispo de Lleida Salvador Jiménez Por otro el de Barbastro Monzón Ángel Pérez Un conflicto en el que ni siquiera la Santa Sede es capaz de poner paz La disputa se retrae a 1995 Cuando el Vaticano aprobó la creación de la diócesis de Barbastro Monzón Las parroquias dejaron de pertenecer al obispado de Lleida Pero las obras de arte se quedaron Altares, retablos, pinturas, esculturas, urnas y cruces Que durante 24 años han dividido a la iglesia La mayoría de ellas datan de la Alta Edad Media y el Barroco En Aragón defienden que están en depósito Y piden que se las devuelvan En Lleida, por el contrario, aseguran que las compraron a finales del siglo XIX Principios del XX Ahora será un juez de la justicia ordinaria No de la eclesiástica Quien resuelva este asunto Un juicio que comienza hoy Y que quedará visto para sentencia Este viernes Deben tributar los regalos de boda Y los sobres con sorpresa que reciben los novios durante el banquete La respuesta es clara Hacienda obliga a declarar estos presentes Que están considerados como una donación a efectos fiscales Pero la realidad es que nadie lo hace Y la agencia tributaria no lo investiga Hasta hoy ¿Qué podría empezar a hacerlo? ¿Existe una cruzada de Hacienda Contra el dinero que se regala en los enlaces a los novios? Cuando el dinero entra por la puerta El amor salta por la ventana Y si no que se lo digan a los recién casados Pues la verdad que todo sale bastante caro en una boda Los gastos de una boda siempre son unos gastos bastante gravosos para una familia El vestido de novia, el banquete, el fotógrafo, la orquesta o las flores Hacienda podría investigar si tributaron correctamente todos los servicios contratados E incluso los regalos Los tradicionales sobres Pero no se alarmen La realidad tiene matices Lo que sí confirma y pocos ciudadanos saben ¿Hacienda dice que hay que declarar todos los gastos de la boda e incluso los regalos? Pues no estoy muy informada de eso No lo sabía, no lo sabía Eso de los sobres no lo sabía Parece ya el colmo de los colmos, o sea, sinceramente Es que el dinero que se regala a los novios debería declararse como donación En función de una ley que es diferente en cada región Algo que prácticamente nadie hace Pues no, hombre, pues no está bien yo creo Porque si te hacen un regalo y luego lo tienes que declarar Pues poco dinero vas a sacar Hacienda ya ha aclarado que su objetivo no son los regalos Las cuantías son mínimas Y supondría utilizar demasiados recursos por parte de la administración Las inspecciones van dirigidas a los proveedores Quieren comprobar si actuaron conforme a la ley para evitar el fraude fiscal y la economía sumergida Así que no se sorprendan si llaman a su puerta pidiendo las facturas Que hay que guardar las facturas y eso sí lo he oído Yo creo que todo hubo factura porque además, por si había alguna reclamación, alguna historia Porque el que se casa, por todo pasa Quien no se ha peleado con su cuerpo Quien no ha sentido que no encaja en los cánones de belleza establecidos Son preguntas a las que respondieron los protagonistas del próximo vídeo Después de odiarse a sí mismos por no tener el cuerpo deseado Y sus respuestas no pudieron ser más positivas Cuatro historias de vida que pueden ayudarte a aceptar como eres Megan Crave sufría anorexia A los 21 años y después de 5 años de su diagnóstico Descubrió una publicación de la positividad corporal Decidió entonces abrir una cuenta en las redes en la que retrataría su curación Ahora es influencer y una referencia para aprender a quererse Mirna Valerio es atleta, autora del blog Chica gorda que corre En 2008, después de un problema médico, comenzó a correr a diario Apuesta por un mensaje claro No importa cómo sea tu cuerpo para practicar deporte Sac Mico era actor y siempre estaba a dieta Hasta que la llamaron para modelar en una campaña de tallas grandes La buena acogida de la campaña lo convirtió en el primer modelo XXL En fichar por una agencia importante No ha vuelto a preocuparse por su peso Tiene un podcast en el que lanza mensajes para fomentar la autoestima El cáncer le arrebató a Mamacax su pierna Pero eso no impidió que se convirtiese en un ídolo de Instagram, modelo y activista Lo hizo tras luchar contra la depresión y la fatiga mental Derivadas de tratar de esconder su prótesis todo el tiempo Todos son referentes contra la discriminación Visibilizan sus cuerpos que son distintos Que no encajan en los cánones normativos Y gracias a ello ayudan a cientos de personas Es una buena reflexión para despedirnos la que hemos escuchado ¡Gracias! ¡Gracias!